El comandante de la Policía Ministerial en Cozumel fue cuestionado sobre las colonias que han presentado mayor índice de electivo. Dijo que las quejas en las últimas semanas han sido en su mayoría por robo a casa habitación y con esto señaló que colonias son las que presentan más quejas con respecto a este tipo de delitos. Denuncias, sin embargo, invitamos a la gente que si ha sufrido algún robo de este tipo pueden denunciar los hechos y nosotros con gusto le daremos la atención. Sí sirve de algo porque cuando nosotros tenemos conocimiento sobre las redes sociales cualquier ciudadano puede denunciar y nosotros iniciamos con mucho gusto. Las estadísticas del 2020 al 2019 llevamos un 50% menos que el 2019, pero en esclarecimiento llevamos un 70%, estando en trámite un 30% de las denuncias de robo. El año pasado tuvimos como alrededor de 27 robos con violencia, ahorita llevamos 17, de los cuales ya el 70% ya está esclarecido y lo demás está en trámite. Robo a casa habitación, robo a travescente y otros de robo con violencia a comercios que ya están esclarecidos. Para Canal 10 informó Iván Maldonado.